Las universidades públicas producen y aportan a la sociedad una gran producción de investigaciones académicas. Es por esto que en el marco de la Semana Internacional del Acceso Abierto a la Información, la UCR organizó una mesa redonda para analizar las acciones emprendidas por las universidades públicas para construir una política nacional de acceso abierto. En un país en donde más del 65% del conocimiento se genera a partir de inversión pública, o sea, los fondos que se generan a partir de lo que pagamos con nuestros impuestos, porque son universidades financiadas por el Estado, entonces ese producto tiene que ser de acceso público, acceso abierto, acceso libre y gratuito. El acceso abierto a la información nace con la Declaración de Budapest en el 2002, que establece que toda producción científica debe ser compartida, descargada y traducida por cualquier medio, mientras se respete los derechos del autor y la integridad de la obra. En la mesa redonda participaron representantes de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional y el Instituto Tecnológico de Costa Rica, para compartir las políticas de acceso abierto aplicadas en estas instituciones. Desde la Vicerrectoría se han empezado a crear herramientas para la buena divulgación de la ciencia y de una manera abierta, muy bien, como el portal de revistas, el repositorio, que son herramientas que toman los documentos producidos por la institución o editados por la institución y los divulgan a nivel mundial, sin costo, sin restricciones, o sea, que no ocupas una contraseña, no ocupas una clave, no ocupas estar en el campus universitario, sino que de cualquier parte del mundo, con solo ingresar a la web, puedes tener acceso a todos los documentos que produce la Universidad de Costa Rica. Desde el 2002, la UCR posee el repositorio Querguá, que ofrece acceso abierto a libros, documentos técnicos y de trabajo, artículos, tesis, registros de audio y video, informes de investigación y está disponible en la dirección www.querguá.ucr.ac.cr.